Apocalipsis para niños ¿Por qué los cristianos nos reunimos como comunidad cuando podemos hacerlo? No ahora en la contingencia, pero de hecho estamos deseosos de reunirnos presencialmente. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué buscamos al asistir a un culto de adoración? Ahora asistimos a un culto de adoración, pero a través de la internet, sin estar cercanos físicamente, aunque estamos cercanos espiritualmente y en torno a Jesús. ¿Pero por qué hacemos eso? ¿Qué pasa cuando nos reunimos a celebrar a Dios en adoración congregacional? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué no nos quedamos cada quien solo en su casa y habla con Dios sin que nadie más se entere y leemos la Biblia cada uno autodidactamente? ¿Por qué nos juntamos y recibimos palabra de alguien que nos enseña y cantamos juntos y unos nos cantan y otros escuchamos y luego cantamos juntos, oramos los unos por los otros? ¿Qué pasa cuando nos reunimos a celebrar en adoración congregacional? Debemos decir que en un culto pasan muchas cosas. Algunas son muy evidentes. Otras, solo Dios sabe. Solo Dios sabe que Él las hace. Son cosas milagrosas en el corazón de cada quien. En un culto lloramos, reímos, nos alegramos, nos quebrantamos, recordamos verdades, aprendemos nuevas ideas, descubrimos habilidades, nos identificamos con circunstancias y personajes de la historia de la fe y sobre todo tomamos decisiones importantes. En resumen, tenemos la posibilidad de ser renovados. Eso pasa cuando estamos juntos, cuando nos congregamos, incluso cuando nos congregamos ahora, como ahora, por el medio de la Internet. Como es costumbre en el Apocalipsis, en medio de las batallas que nos describe entre el bien y el mal, nos presenta un nuevo intermedio de adoración. Y ahora tenemos dos capítulos en donde ha habido una batalla. Por supuesto, una batalla victoriosa porque ha sido derrotado el mal. Pero como es costumbre del Apocalipsis, después de una gran batalla, después de una circunstancia difícil, viene un tiempo de adoración. Un tiempo de quietud en donde la Iglesia Universal alaba a Dios y proclama su gloria. En medio de las pruebas y las luchas, la Iglesia adora a su Señor y experimenta aliento y fortaleza. Hay aquí un culto de adoración, hay aquí un viento de adoración, un aliento de adoración, un momento de adoración en medio de la guerra, la guerra de victoria, por cierto. Y aquí la primera enseñanza. Adorar es reconocer quién es Dios. Sé que no estoy descubriendo el hilo negro ni mucho menos, pero eso es lo que dice el pasaje y tiene implicaciones para nosotros. Adorar es reconocer quién es Dios. Aleluya. La palabra bíblica, la palabra espiritual, la palabra religiosa, más dicha en todos los idiomas del mundo. En todos los idiomas del mundo se dice igual la palabra aleluya. Es una exhortación, es un imperativo, es una exhortación a adorar a Dios, alaba a Dios. Algunos lo traducen como gloria a Dios, pero la verdad es que es una exhortación, alaba a Dios. Es una palabra hebrea, se ha traducido al griego y a todos los idiomas, pero se dice igual. Aleluya. Significa una fuerte y profunda exhortación imperativa alabar a Dios. Alabar es reconocer los atributos de otros, ¿no es cierto? Alabar a Dios es reconocer y declarar su carácter y así comienza el culto de adoración, este del que estamos siendo parte de usted y yo al leer el Apocalipsis. Así comienza este culto de adoración que se nos presenta en este pasaje. Para detectar el carácter del Señor se usan cuatro conceptos. Para exaltar el carácter de Dios se usan cuatro conceptos que se le atribuyen como de su posesión. O sea, para exaltar a Dios se dice que Él es dueño de estas cosas. Como cuando alguien, ¿no? Como cuando, no sé, le preguntas a un maestro de matemáticas. O sea, maestro, ¿usted sabe algo de matemáticas? Y él dice, yo soy el dueño de las matemáticas. Usted puede decir, ¿no? Soy el dueño de los números. La idea es, de veras, de veras, esto es parte de su carácter. Pues se dice esto de los atributos de Dios que son propiedad de Él. Cada uno de ellos provoca en nosotros una reacción natural. Primeramente se dice, a Él pertenece la salvación. Reconocer esto provoca en nosotros gratitud y esperanza porque de Él es la salvación. Y así es que somos salvos. Él nos la dio. Él nos hizo salvos. No nos lo ganamos por nuestro esfuerzo, ni por nuestras capacidades intelectuales, ni por nuestra religiosidad, ni por herencia familiar. Él es el dueño de la salvación. Así es que si somos salvos, experimentamos gratitud y esperanza. Pero luego dice, a Él pertenece la honra. Reconocer esto provoca en nosotros reverencia y entrega. Porque honra es darle a alguien lo que merece, lo que es de Él, lo que le pertenece. En el contexto bíblico se usaba la palabra honra para referirse al salario que una persona merecía, porque se lo había ganado. Honra significa lo que es de alguien. Pues de Dios es el honor, la gloria, el reconocimiento más alto. Así es que ¿qué provoca esto en nosotros? Reverencia y entrega. Por eso tengamos cuidado de cómo nos acercamos a Dios. Hay gente que quiere tratar a Dios así como si fuera su amigo, su cuate. Hay gente que hasta dice, gente insolente, que se atreve a decir que a veces hay que hablarle fuerte a Dios. Dios, ahora sí le hablamos duro a Dios, ¿qué pasa? No sé, ¿qué te pasa? Es Dios, por favor. Con Él hay que ir de rodillas, con Él hay que ir humillado. Y no porque sea un tirano, no. Sino porque Él merece honra, gloria y alabanza. Por Dios, si al papá de uno lo respeta a uno profundamente, ¿cómo lo va a respetar al Padre Universal, al Creador de todas las cosas, y que dio su vida por nosotros en la persona de Jesucristo al hacerse un hombre, al encarnarse? Hay gente que incluso dice así como que, no, ay Dios, ay, ni quiero decir, ni quiero decir lo que algunas personas dicen irrespetuosamente. A Él pertenece la honra y esto provoca a nosotros reverencia y entrega. A Él pertenece la honra y a Él pertenece la gloria, también dice el pasaje. Reconocer esto provoca a nosotros contemplación, adoración, es decir, lo vemos en su grandeza. Creo que les he contado alguna vez aquí en los devocionales de aquella ocasión en la que en cierta iglesia, en cierta comunidad de fe, había irreverencia en el culto. Había gente comiendo galletas o papitas en el culto, se creía que estaban en el cine, yo creo, y había personas limándose las uñas. Imagínense, en pleno sermón, el pastor predicando lo que pasó tres días y tres noches preparando y esta gente limándose las uñas, ¿no? O sea, sí, irreverencia y respeto. Los jóvenes mandándose mensajitos, recaditos, papelitos de te quiero, me gustas, nos vemos a la salida. Y entonces el pastor invitó a un amigo de él, un compañero de seminario, ya pastores eran ellos ya grandes, pero habían sido compañeros para que predicara algo que resolviera la reverencia. Él le dijo, oye, predica un sermón de reverencia. Y le platicó cuál era la problemática. Y el pastor predicó un hermoso sermón que se llamaba Tres hermosos atributos de Dios. Y giró en torno a los atributos de Dios y dijo, Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente. Y Dios es soberano, es decir, dueño de todo cuanto existe. Estuvo muy bueno su sermón. Cuando terminó el sermón y se acabó el culto, el pastor de la iglesia le dijo a su invitado, le dijo, oye, estuvo padricioso tu sermón, pero yo te dije que hablaras de reverencia. Y él le dijo, hablé de reverencia. Porque si ellos saben que Dios es todopoderoso. Y saben que Dios está presente porque es omnipresente. Y saben que Dios es soberano. Por favor, van a guardar reverencia en el culto. Si saben eso. Me gustó, me gustó la lógica de ese pastor. Si entendemos que a él pertenece la salvación, que a él pertenece la honra, que a él pertenece la gloria, esto provoque en nosotros gratitud y esperanza. Esto provoque en nosotros reverencia y entrega. Y esto provoque en nosotros contemplación y humillación. Gratitud porque nos dio la salvación. Esperanza porque confiamos en que nos la dará hasta el final, que nos hará efectiva la salvación. Reverencia porque nos sometemos a él. Entrega porque reconocemos que él merece todo lo que somos, no un cachito de lo que somos. Si él entregó todo lo que, su vida por nosotros, ¿por qué ha de aceptar el 10% de la nuestra? Si de pilón la nuestra ya de por sí, aunque fuera el 100% no es nada comparado con lo que él dio. Entrega, provoca. Y provoca también contemplación, adoración. Y a él pertenece el poder, dice también el pasaje para finalizar. A él pertenece el poder. Reconocer esto provoque en nosotros obediencia y seguridad. Obediencia porque, cuidado, él es el Todopoderoso. Y seguridad porque, cuidado los otros, él es el Todopoderoso y es mi padre. Y es el que me bendice y es el que me cuida y prometió protegerme. Alabanza no es solo música. Alabanza no es solo una experiencia estética, de canto hermoso. Alabanza no es solo un gusto personal de disfrute humano. Alabanza es ver más detenidamente a Dios, reconocerlo mejor y reaccionar al experimentarlo. De hecho, esto es lo que significa el temor de Dios. Otro día estudiaremos esta idea. Cuando acabemos Apocalipsis, tal vez los devocionales deban girar en torno a verdades fundamentales o ideas que debemos explicar. Pero mucha gente piensa que el temor de Dios es tenerle miedo a Dios, tenerle pavor. No, temor de Dios es un asunto de reverencia, se dice tradicionalmente. Pero temor de Dios es quedar anonadado, quedar boquiabierto, quedar impresionado ante su grandeza. Eso es experimentar el temor de Dios. Diría alguien, un millenials. Temor de Dios es decir, wow, que Dios tenemos. Digo, un millenials, no, así es como hablarían ellos. Tristemente, muchos creyentes se quedan en la superficie de la expresión artística sin provecho. Pero el alabanza a Dios, porque el texto habla de alabanza, de alabar a nuestro Dios, es reconocerlo y experimentarlo y reaccionar ante el descubrimiento de quién es Él. Insisto, tristemente, mucha gente se queda en el nivel de la estética, en el nivel de la expresión musical. Hay gente que incluso dice, no, este canto no me gusta. Y este es el que, a mí este me gusta. No, hombre, este, no, yo me traslado al cielo. O sea, ¿para quién era el canto? O sea, ¿de qué se trataba con el canto? Si no se trataba solo de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él, de su grandeza, de su gloria. Ahora, cuando se trata de Él y nos enfocamos en adorarlo, ¿qué cree? Los bendecidos somos nosotros. Pero cuando buscamos nuestro placer, nuestro gusto, nuestro estilo, nuestra satisfacción personal, entonces no pasa nada más que eso. Seguro ya tienen su recompensa, dijo el Señor Jesucristo. Disfrútalo, punto, es todo lo que vas a lograr. Pero cuando alabamos a Dios de verdad, entregándole, celebrándole, quedando impresionados por su grandeza, entonces experimentamos bendición nosotros, crecimiento, fortalecimiento, madurez. Hay gente que se queda sin provecho, insisto, tristemente muchos creyentes se quedan en la superficie de la expresión artística sin provecho. Pronuncian, exclaman, pero no conocen a Dios. Adoremos a Dios cada día y en medio de la alabanza congregacional, crezcamos, seamos mejores, aprendamos, celebremoslo con todo el corazón. Espero que esto sea útil para usted, hermano, y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!